¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podría, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me hiciera feliz como ayer? ¿Quién será? 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 Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero si te diré que yo me enamoré Esos justinos solos y tus labios rojos que no olvidaré Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Pasaron desde aquel ayer Ya tantos años Dejaron en su gris correr Más cuando quiero recordar Vuestro pasado Vuestro pasado Vuestro pasado Te siento Cuando llego Toco a la llena Ligada Ligada A mí Y así Hasta la eternidad Te sentiré Yo sé Que estoy ligado a ti Más fuerte que la lletera Porque Tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena ya sin final De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretarse más Igual Tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Como La hiedra Te canto Qué bonitos ojos tienen Ellos se quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salenosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salenosa Malagueña salenosa Y decirte en mi corazón De niña hermosa De niña hermosa Dale chisera Que eres linda Lleticera Como el cantor de una rosa Y decirte en mi corazón Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Yo te ofrezco mi corazón A cambio A cambio De mis pobrezas Ahí les va mi falsetito Aunque no lo tengo tan bonito Pero yo lo tengo más larguito Si se tú Te deas Hablo Te deas Yo te deas Yo te ochre Dar tus labios quisieras, dar tus labios quisieras, malagueñas alegosas, y decir... Así me puedo estar hasta un mes, Chihuahua, pero no quiero aburrirlos, caray, de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Como el carmín de una rosa. ¡Gracias!